Que la ex presidenta de la nación, Cristina Elizabeth Fernández, tiene un divismo imperial sin límites es algo que nadie hoy discute. Ya con su devaluada tribuna de violentos de cuarta que prometía quilombos siderales si tocaban a Cristina, hoy reculan en cuatro patas a cuidar lo que la jefa les dio sin trabajar nada, solamente botonear. Algo muy cierto en el caso de estos funcionaritos alcahuetes, que con plata y hablando se mantienen lejos de las peleas, que no son buenas para los negocios. Y los sicarios de puente 12, ya tampoco están disponibles. Así las cosas, la riva emperatriz de Tolosa, se enoja y hace pucheros y dice que la persiguen y demás cuestiones y recusa a todo el mundo y pide que se vaya todo a fojas cero, que le hacen lo hacer, cuando ella tenía sus propios jueces que se encargaban de esa tarea y uno de ellos tiene hoy, casualmente, las causas por abuso sexual que pesan sobre Alperovich. El día lunes, el fiscal Mario Villar solicitó que se aumente la pena de Cristina Kirchner en la causa vialidad de 6 a 12 años de prisión. Imaginen que la diva estalló en furia y mandó a su tinterillo, el doctor Carlos Beraldi a recusar al fiscal y a uno de los jueces de la sala. Un desvergonzado manotazo de Cristina, cuyo abogado para plantear la recusación citó la causa Otesur, los sauces, donde fue vergonzosamente sobreseída. CFK berrea como cuando tenía poder en el estado y hoy eso ya no existe, como tampoco existe más el plantear el ridículo de que la doña representa a más del 30% del país. Obviamente, además de reírse del planteo de CFK, los jueces de la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación resolvieron rechazar y elimine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego Jeva Roetaveña y del señor fiscal general, Mario Avillar. ¿Cómo sigue la causa? Aportarán lo suyo a las defensas de todos los reos hasta el 4 de abril, siendo el turno de la defensa de la exmandataria el día 7 de marzo, junto con el nuevo desconocido de CFK como el de los bolsos y la AK-47 en el convento, don José López. Luego del 4 de abril la sala cuarta tendrá 20 días hábiles para resolver qué hacen con las condenas y absoluciones.